Pajarito que cantas en la laguna Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna No despiertes al niño que está en la cuna No despiertes al niño que está en la cuna Estrellita del cielo, rayo de luna Al nombrar a mi niño que está en la cuna Pajarito que cantas en la laguna Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna No despiertes al niño que está en la cuna Estrellita del cielo, rayo de luna Estrellita del cielo, rayo de luna Al nombrar a mi niño que está en la cuna Al nombrar a mi niño que está en la cuna LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias.